Vamos a comenzar bendiciéndole a través del Salmo 138, a ver si lo tiene ahí, para que un ánimo es, en una voz, en un solo sentir, en un que sí, como uno solo, como un solo hombre, podamos entrar en su presencia, estar delante de él, para ver más, amén, donde están los hermanos juntos, como dijo en el Salmo, mirando cuán delicioso es, están los hermanos juntos en la armonía, y termina diciendo, porque ahí, manda el Señor bendición, y vida eterna, amén, amén, y dice el Salmo 38, con acción de gracia, dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses, te cantaré salmos, me mostraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre, por tu misericordia, y tu fidelidad, porque has engrandecido en tu nombre, y tu palabra, sobre todas las cosas, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste, con vigor, en mi alma, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso, y atiende a humilde, más al altivo, ni a de lejos, si anduvieres yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano, y me salvará tu diestra, Jehová cumplirá su propósito en mi, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos, amén, Señor, aleluya, Jesús, ¿cuánto quiere más del Señor? ¿Cuánto quiere más del Señor Jesús? Sí, Señor, Jesús, el cantado se va, anhelando y no creerse más de ti, Jesús, yo quiero más de ti, Jesús, yo quiero más de ti, Jesús, y a mi caro en tu presencia, y a mi caro en tu presencia, Jesús, yo quiero más de ti, Jesús, y a mi caro en tu presencia, Ven en paz, para que crezcas tú, y cada día seré, más como tú, Jesús, que, Jesús, quebrembre mi corazón, quebranta mi vida, te ent Yourso a mi Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero que lo ames para que estés tuyo Señor, Señor, yo quiero más de ti Y habitares tu presencia Vem, Pai, para que crezcas tu Cada día seré más todo En mi corazón, que brinda mi vida Entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero que lo ames para que estés tuyo En mi corazón, que brinda mi vida En mi corazón, que brinda mi vida Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero que lo ames para que crezcas tu Yo quiero que lo ames para que crezcas tu Yo quiero que lo ames para que crezcas tu Yo quiero que lo ames para que crezcas tu Tú eres mi respira 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 Señor Dios tu palabra Y yo Tú eres mi respira Yo quiero que lo ames para que crezcas tu Tú eres mi respira 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 Señor Tú eres mi respira Tú eres mi paz, Señor, Dios, tu palabra, hablando hoy a mí. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Y yo, gladeo, Señor, es tú, perdido sin ti. Un sacrificio para ti No tengo nada por impregarte, Señor Solo mi corazón me han vivido Solo dime lo que quieras, Señor Que yo tu siervo voy a ir No tengo nada por impregarte, Señor Solo mi corazón me han vivido Solo dime lo que quieras, Señor Que yo tu siervo voy a ir Que yo tu siervo voy a ir Que yo tu siervo voy a ir Y vuelto a la mujer, dijo Simón ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies por el aire Y los ha cobrado con sus cabellos No me diste el beso Mas esta desde que entré no haces salvo de las almuerzas No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta un giro con el perfume de mis pies Por lo cual te digo que son muchos pecados Que se han perdonado Porque amo mucho Mas aquel a quien se le perdona poco Poco ama Amén El Señor me habla de esto, hermano Para todos aquellos corazones fanseicos Que no han notado que la presencia de Dios Ya está en este lugar Muchas vidas se han derramado Delante del Señor Y han sido perdonados sus pecados Y han sido tan siendo restauradas sus vidas Amén Le invitamos, aunque la guía Aún no hay tiempo Aún el Señor está en este lugar Para que usted rinda su corazón al Señor Aleluya Y ahí pueda probar De que hay un Dios vivo Que está presente Que habita en medio de su pueblo santo Amén Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya El Señor ha entregado Clementa Palabra, hermano Amén Que han venido del trono de Dios De su altar Aleluya Para ir ataviando, ¿no es cierto? Porque nos está preparando Para cuando Él venga, ¿cierto? Pueda pillar a su novia Replandeciente Sin marcha Sin abura Perfecta delante de Él Amén Amén Aleluya Santo Pero no basta tan solo Con que el Señor venga Y traiga palabra Nosotros Sino que Esa palabra Que viene del trono de Dios Produzca fruto En nuestras vidas Amén Amén No sacamos nada Puede ser muy Maravillosa La palabra de Dios Que pueda traer Pero si usted Sale de aquí Para afuera Y viene delante del cielo Y se la roba No sirve de nada Así que es necesario Que nosotros Estemos atentos Y atendamos A la palabra de Dios Para que dé sus frutos Amén Nuestras vidas Están ahí Bebiendo de la sal ¿Ves? Amén Y ahí empieza a dar frutos Y con el fruto Él viene apareciendo Nueva vez ¿Cierto? Dice De esa forma Se glorificará mi Padre Llevando Muchos frutos Amén Los frutos que me invitan Que estamos apegados Al pántano Que Cristo y nosotros Somos unos solos Amén Amén Así que hay que desear La palabra Toda palabra Que sale del trono de Dios Amén Amén Para que produzca su fruto Aleluya Ahora póngase bien A resumirle En el Salmo Diez y nueve Aleluya ¿La encontró? Gracias Señor Aleluya Entonces la leemos En el nombre del Padre Y del Hijo Y su Espíritu Santo Amén Amén Dice Los cielos Cuentan la gloria De Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Un día Emite palabra A otro día Y una noche A otra noche Declara sabiduría No hay lenguaje Ni palabra Ni eso irá su voz Por toda la tierra Que hace sale Que hace sale El sencillo Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegran El corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra Los ojos Amén Amén Toma Del alma Amén Y la conversión Es un tema Que aquí Que tocó Y eso Vamos a compartir Amén Amén Aleluya Pero para empezar Debemos entender Primero A qué ley Se refería El salmista Amén Porque dice Que esta ley Es perfecta Que es capaz De convertir El alma Amén Y pues Por lo general Nosotros Cuando entramos Al reino Tenemos O queda siempre Esa Esa Disyuntiva De que La ley de Moisés La ley Para el pueblo Israel Si nosotros Debemos cumplir La misma ley O no Amén Amén Porque Dios Dictoró una ley Para su pueblo Cierto Con pueblo escogido El cual tenía Un propósito Que hizo un pacto Con ese pueblo Amén Que hasta el día De hoy Se cumple Amén Por eso El Señor Jesucristo Dijo que en domingo Ahora abolir Esa ley Porque esa ley Todavía está en pacta Para el pueblo Más Cristo trajo Un nuevo pacto Amén Que también se nos ha Compartido un poco De ello Cierto Ese nuevo pacto Tiene una nueva ley Que es la ley De Cristo Amén Aleluya Amén Es una nueva ley Y en el Veo El capítulo 7 El versículo 12 El capítulo 12 En realidad El 7 Habla del sacerdoso De que se dé ¿Cierto? ¿Como este Cristo Este sacerdoso Que trajo Cristo ¿Cierto? No era según El linaje de Harón Amén Según el pacto Que había O la ley Que decía Del pueblo Sino que era otro Amén Amén Entonces en ello También En el versículo 7 El le explica Y dice Bueno Como fue necesario Que haya cambio De sacerdotio Es necesario Que haya cambio De ley También Amén Amén ¿Por qué? Porque Ese pacto Que tenía El libro Tenía su propia ley Y tenía un propósito Ciertamente Era mostrarle al pueblo Los pecados ¿Cierto? Y los pecados De día ¿Cierto? Fue para él Lo que dice Acá en el libro Galactán Dice el propósito De esta ley Pero que era Hasta que viniera La simiente Y la simiente Jesucristo Nuestro Señor Amén Una vez Cristo ¿Cierto? Muerto Resucitado Amén Nosotros entramos En este linaje En el linaje de Jesucristo Amén Que en la convención pasada También nos pregaron Y nos enseñaron de ello Amén Entramos en este linaje ¿Cierto? Entonces Como somos adoptados Somos parte de este linaje Ahora pertenecemos A este sacerdote ¿Ya? Amén Amén Tiene una ley diferente A la que tenía El pueblo de Israel Diferente En algún aspecto Pero en esencia La misma Amén Y eso es lo que nosotros Tenemos que tener claro Por eso quizá El día de reposo Y otras cosas Que dice la ley Que los judíos Todavía la respetan Al callo Nosotros No nos competen Porque lo que nos compete A nosotros De la ley de Dios Es la esencia Como nos hablaba Nuestra hermana Mónica ¿Cierto? Con el ayuno La esencia del ayuno O nuestro hermano Gonzalo Cuando nos pegaba De la armadura En realidad Nos hablaba De la esencia De la armadura El objetivo Lo que está detrás De ahí Que a nosotros Nos enseña Amén Cómo andar Y cómo guardarlo Aleluya ¿Cierto? Y cómo caminar En esta palabra Amén Aleluya Me recuerda Con la convención Primero Cuando la pastora Jessica Nos estuvo predicando De la obra Entre medio de ellos Dijo Es que es necesario Que la iglesia Tenga sabiduría Que pueda leer Lo que está detrás De las letras De los puntos Detrás de las comas Amén La esencia De la palabra de Dios La esencia De la palabra de Dios Amén Amén Y para eso Un poquito Bueno El Señor A nosotros Allá nos está Ministrando Con respecto Al tiempo Que el Señor Está dando A la iglesia Y nos hablaba De la precisión Y la exactitud Amén Amén Y nadie nos hablaba Que la precisión Tiene un mismo resultado Constantemente Pero la exactitud Es dar en el blanco Amén Porque yo puedo Repetir un ejercicio Pero si no tengo Un referente Amén Pareciera que está bien Pero cuando tengo Un blanco A lo mejor estoy dando En el mismo punto Pero no el diablo Amén Y la exactitud Es dar en el blanco Y el blanco Nuestro blanco Es Jesucristo Amén Entonces todo lo que nosotros Hagamos Va apuntando al blanco Al blanco Que es Jesucristo Amén Amén En la administración Nosotros lo defendemos Por eficacia y eficiencia La diferencia Eficacia es obtener Un resultado Y el resultado Lo esperamos Pero la eficiencia Es obtenerlo Con el menor recurso posible Amén Y nos hablamos Un día después Como los batallones Los francotiradores Para coger una persona Que usa menos una persona Puede tomarse Toda una ciudad Amén Amén Porque tiene Esa actitud En su trabajo Y nos necesita Un batallón completo Que vaya Cierto Y de la pelea Y muera mucho Y el uno Va a tomarse una ciudad Cuando un hombre Puede hacer eso Nos predican No necesitamos ir 100 personas a predicar Como predica En todo el casino Sino que no Hermano Si cada uno Sino un habilitado Para ir Y predicar Cierto Y así Con poder Tomamos En nuestra ciudad En nuestra nación Aleluya Mundo Amén Amén Entonces esa actitud Es dar en el blanco Cierto Amén Y la palabra ley En realidad En el hebreo Es Torah Que significa Enseñanza Intrusión Dirección Sabiduría Aleluya Amén Pero esta palabra Va derivada De otra palabra En el hebreo Que es Yara Que esa significa Dar en el blanco Lanzar como una flecha Amén Como una flecha Lanzada Como saeda El mano de Valencia Amén Amén Si que la ley De Jehová Es sabiduría Enseñanza De instrucción Amén Lo que entiende A confundir a veces Es que nosotros Tenemos los conceptos Que el lenguaje español Nos ha dado Con respecto A ley Porque en el hebreo Había esta palabra Que natural Pero cuando la traducción Al cristiano Le pusieron ley Y nosotros Normalmente Entendemos por ley Una fuente De obligaciones Y derechos Algo jurídico Algo que Todo obligado A cumplirlo Que de cierta forma Todo consejo Enseñanza Instrucción De Dios Es necesario En cumplirlo Es una obligación En sí mismo Amén Pero a lo mejor Se entiende más Por ese lado Y se pierde la perspectiva De lo que en realidad Es la ley de Jehová Que es enseñanza En consejo En instrucción Amén 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 Incluso en el Diego Fue traducido En el Nomos Que es principio Que es una regla Contante Algo Que no se Quebranta Amén Que Dios Lo estableció En ese punto Amén Entonces Si lo podemos notar La ley de Jehová Es todo esto Ciertamente Una fuente De obligación Y de derechos Pero enseñanza Inclusión De dirección Es un principio Es una regla Constante Algo quebrantado Aleluya Aleluya Por eso es necesario Tomarla Considerarla Y hacer la muestra Amén Amén Aleluya Aleluya Gracias Señor Entonces En todo el antiguo De este evento Nosotros Encontramos la palabra Ley Pero a veces No necesariamente Se está refiriendo A la ley De Moisés Al decano Sino que Como en este caso El salmista Se está refiriendo Al consejo A lo que Dios Le habló a él Le dijo Que hiciera Eso para él Es ley Amén Yo le he cumplido De hacerlo Pero además Eso le provoca Algo Le daban derecho A que su vida Sea convertida De un vuelco Amén Se acerque al Señor Aleluya Aleluya Amén Amén Porque en el antiguo Ayuntamiento En más La palabra Ley Que fue traducida Cierto También hay otras palabras En el hebreo Que fueron traducidas Como ley Como es Misbah O como es Dabah Misbah significa Mandamiento Y Dabah Palabra Pero nosotros Encontramos leyendo De repente Y dice ley Cuando en realidad Dabah Que significa En esencia Palabra O misbah Que es mandamiento Entonces cuando habla De mandamiento Los mandamientos De Jehová La palabra De Jehová Está hablando Igual de la ley De Jehová O se habla De la ley De Jehová Está hablando De la palabra De Dios Amén Está hablando De los mandamientos De Dios Misbah Significa Sinónimo En hebreo Es Y es Torá También Amén Y ahí podemos ver Cómo están conjugadas Cómo están relacionadas De una forma Que cuando La hablan Están hablando De lo mismo En esencia Hermano Amén No solo que el Señor Quiere en realidad Entregar con respecto A lo que entendamos De ley Que en esencia En la palabra De lo que sabe De la boca de Dios Sea que esté escrita En una roca En una carra O en un libro O no esté escrito allí Igual Si salió De la boca de Dios Es ley para nosotros Amén El consejo Enseñarse Direcciones En la denominación Cumplirla O obedecerla Amén Amén Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Por eso encontramos ahí Cuando En Abraham El Señor le dice En el Génesis 26 5 Le dice Abraham Obedeció A mi ley A mi mandamiento A mi estatuto A mi precepto A todo ello Cuando en Abraham Todavía no existía La ley de Moisés Porque fue mucho antes Que Moisés Amén En realidad Lo que estaba diciendo Es que él obedeció A lo que yo Le mandé hacer Porque yo le dije Sale de tu parentera Y él salió de su parentera Amén Él le dijo Ándate por este lado Y él se fue por ese lado Y lo fue obedeciendo A la palabra Entonces dice Él obedeció A todo esto Amén Y a veces Para que nos quede claro Redunda O pone Sinónimo de la palabra Para que entendamos A qué se quiere referir Amén Que generalmente Escuchamos previo A nuestro pastor Lema Y él Para que nosotros Entendamos Da sinónimo De una misma palabra Constantemente Para que por último Si no entendiste Con esta palabra Entendiste con esta Si no con esta Porque nosotros Somos todos nosotros Y quizás Una no nos casa Pero si la otra Nos casa Amén Por eso cuando habla El salmista En el siglo 7 y 8 Dice entonces Que la ley de Jehová No tan solo Convierte el alma ¿Cierto? No tan solo Es perfecta Que convierte el alma Sino que es fiel ¿Cierto? Que hace sano El sencillo Que son rectos Que alegran el corazón Que son puros Alumbra los ojos Amén Ya sea Como ley Como mandamiento Como precepto Se está refiriendo A lo mismo A la palabra de Dios Porque lo que convierte Al hombre Lo que convierte el alma En la palabra de Dios Amén Amén Aleluya Gracias Señor Aleluya Amén De hecho en Efesios El capítulo 2 En el siglo 15 Está hablando el Señor Sobre la restauración Que está haciendo En estos dos pueblos En el de Israel Y el de los gentiles Y ahí Y ahí Él dice Dice que Lo expresa En la ley De los mandamientos Expresado En ordenanza Amén Encerrando todos Estos términos En una sola cosa Que es la palabra de Dios Amén Amén Aleluya Gracias Señor Por eso es necesario Y como decíamos El señor administrado Que le da nuestra actitud Por eso quiere Mostrarnos la esencia De las cosas de Dios De lo que está en el cielo No tan solo la letra El tecnicismo Amén Como se nos ha compartido Como se ha venido compartiendo Cierto Como la teología En realidad Ha sido el cárcel De la iglesia Porque se ha ido En el tecnicismo Se ha dejado Y no ha permitido Que el espíritu Sea el que estudia Y enseña las cosas Hermanos Amén Por eso los fariseos Cuando se encontraban Perencieron Jesucristo Y demostraron la ley Pero el señor Le da la interpretación Correcta La ley Lo que no podía Porque ellos Las tecnicistas Que no te atarmaron Aleluya No iban a la esencia De la ley Por eso él decía Que la esencia De toda la ley Era amadar A tu prójimo Como a ti mismo Aleluya Jehová tu Dios Y a tu prójimo Como a ti mismo Amén Amén Y cuando tenían El día de reposo El conflicto En el día de reposo No entendía en ellos Estas cosas Por mal Amén Se iban en la tecnicita No entendían Que el día Que él tenía Un nuevo sacerdocio Y él en una Dice de él Como sabe Que el sacerdote En el día de reposo Trabaja Amén Diciéndole Yo soy sacerdote Del altísimo Aleluya Yo trabajo Ya en los días De reposo Y todos los que me siguen Creen en mí Ahora Están en este nuevo Linaje Son sacerdotes Del altísimo Hermano Si yo ya Estoy parado Si mi hermano Estaba predicando Es porque somos Constituyendo Ministro de Dios Sacerdote del altísimo Señor El hombre De lo que se dé Aleluya Aleluya Esa es la autoridad Que Dios nos ha dado Amén Amén Gracias a esta nueva ley Porque la que iba a leer No podríamos ser sacerdotes Aleluya Gracias Señor Pero el Señor Así lo ha querido En este nuevo pacto Amén Gracias Señor Aleluya Aleluya Y el apóstol Pablo Lo resuma ¿Cierto? En Romanos 13 Y dice Oye Que la esencia Él resume La sentencia De esto ¿Cierto? Él no matarás Él no adulterarás Él no codiciarás Todas esas cosas Es amarás Ahí están enseñando La esencia De la ley Amén Y en todo El Nuevo Testamento Hermanos Todo el Nuevo Testamento Es la revelación Del Antiguo Testamento Amén Lo que no está Escrito en el Antiguo Testamento En letras Los apóstoles Los revelaron No hicieron entender Al Señor Jesucristo Y los apóstoles Dijeron Mira lo que decía ahí Es esto Es esto Lo que nosotros No entendían Con respecto A lo que decía acá Es esto Amén Pero por qué ellos Tenían esa revelación Porque tenían El Espíritu Santo de Dios Que es el que nos revela las cosas Por eso el Señor Nos ha venido hablando También en esta convención Hago sobre El ser espiritual El ser espiritual Amén Amén Porque la carne De Dios Se nos va a revelar Estas cosas Vamos Tiene que ser en el Espíritu Necesito Que seamos Dios del Espíritu Para que entendamos La revelación de Dios El misterio de Dios Amén Amén Lo que está detrás De la letra Lo que el Señor Quiera dar En nuestra vida Porque como decía Igual dentro del Salmo Aunque no esté escrito a ti Si salió del trono de Dios Esa palabra Amén Es mandamiento Amén Aleluya Porque los llamamientos Personales de cada uno No están escrito a ti Amén Aleluya No están escrito a ti Amén Pero yo debo cumplirlo Amén Amén Aleluya Sé la voluntad de Dios De la palabra de Dios Aleluya Gracias Señor Amén Entonces esta ley En realidad La palabra de Dios Ahora vamos a centrar Para que entendamos Que cuando se habla de ley Está hablando de la palabra de Dios Aleluya Entonces ¿Quién es la que convierte el alma En la palabra de Dios? Amén Aleluya Podemos ir con muchas cosas Delante de las naciones Pero si no está La palabra de Dios Aleluya No se va a convertir Esa alma hermano Esa es la alma poderosa Que teníamos nosotros Para combatir Ciertamente no hablaron De la armadura de Dios ¿Cierto? Y que tiene muchas Muchas partes Pero la mayor de ellas Son defensivas Amén Son para que no venga el daño Para que no nos hagan daño ¿Cierto? Quizás podemos un rato Sacarlo el capo Cuando nos estamos Viestros con la espada Y pegarle con el capo Y matar al enemigo Con el capo También me puede servir De alguna forma ofensiva Pero en su esencia Es defensiva Es resistible El escudo también Ahí puedo estar Todo el rato Si no tengo la espada Con lo menos Tengo la espuda fe Si tengo fe A lo más nuevo A lo mejor no hay tiempo Con la espada Pero tiene fe Es exprime Y a ver si le va a servir Para darle Con el escudo Al enemigo Y vencerlo también Aleluya Señor Gracias Rey Aleluya Amén Pero la espada La espada La ofensiva Hermano Por eso es necesario Que se nos ha inventado De esta balada Porque con ella Y llego Y venceremos Hermano Podemos estar rezando Podemos estar rezando La época que está Alguna Que se resista La palabra de Dios Aleluya Gracias a nosotros Que esté en nuestra vida Esa vida Aleluya Gracias Señor Gracias Aleluya Aleluya La gloria es su nombre Y glorifique ese Señor Amén Y el convertir El convertir Amén La palabra convertir En este salvo en particular Y generalmente En el Antiguo Dectamento Es una palabra hebreo Que Eshu Que significa Convertirse Y arrepentirse Amén Porque era de los dos sinónimos De hecho En las traducciones Puede estar como convertir O como arrepentirse Amén Porque el arrepentimiento Y la conversión Van unidos De la mano Es imposible Que uno se arrepienta Y no se convierta En el arrepentimiento De hecho Aleluya Amén Y esta palabra Deriva Tiene una raíz Que es Según Que está compuesta De dos palabras Según Que significa Volverse Y el Que es el altísimo Dios Entonces dice Volvernos a Dios Del ser revuelto A Dios Cautivo por Dios De hecho Hay una traducción Amén Un significado De esta palabra Entonces El convertirse Nos quiere decir Que en realidad Nos volvamos a Dios Volvamos al origen De donde salimos Donde nunca debíamos Haber salido hermano Allí en una relación Con Dios Constante Continua Aleluya Donde el pecado No existía hermano Volvamos a Dios Aleluya Por eso le dice Hacer relator A irse al cielo Donde está el Señor Para volverse a Dios Aleluya Aleluya En esencia Eso es como el Volverse a Dios Aleluya Por eso no deja El ministerio De la reconciliación De la reconciliarnos Con Dios De volvernos a Dios Amén Aleluya Señor Amén Entonces El convertirse El convertirse Es el fruto De la verse arrepentido Amén Sin arrepentimiento No hay conversión Amén Aleluya Sin conversión El arrepentimiento Es nulo Nos sirvió hermano No nos engañemos Entonces Cuando usted se arrepiente Hermano Y va caminando Y se da cuenta En el camino Que el fruto Que lleva No hay arrepentimiento Cierto Que en realidad No nos hemos convertido Totalmente Allí es donde Nosotros debemos Volver a arrepentir Amén Y seguir adelante Y seguir creyendo Y si voy Y veo Oh Parece que No me arrepentí mucho Volver a arrepentirse Amén Como empezamos Cregando la conversión Como el cohete Como el cohete Ya despego Y cayó No Pero hay que seguir Porque un día Ese arrepentimiento Va a dar el fruto Y va a dar la conversión Hermano Aleluya Por eso hay que insistir Hay que insistir Hay que perseverar Hasta el final Se la sabe Hermano Aleluya Si le faltó Un amor Y no le asustó Inténtenos de nuevo Ven Le póntese De nuevo Ven Aleluya Señor La refiéntase Aleluya De nombre de Jesús Aleluya Señor Santo Rey Esa conversión La conversión De la vida nueva Aleluya La conversión De la vida nueva De la vida en Cristo Vivir como Cristo Relacionado con el Padre Directamente Amén Entonces así podemos ver Que estas tres cosas El arrepentimiento La conversión Y la vida nueva Son una sola en sí Amén Una sin la otra No existe Es imposible Que tengamos una vida nueva Si no nos hemos convertido Y menos Nos hemos arrepentido Amén Por eso cuando habla La palabra Por ejemplo Y dice Que invocar el nombre Del Señor Será salvo Empieza diciendo Pero como invocarán Alguien que no han Creído Como creerán Alguien que no han oído Como creerán Si no hay quien las predique Amén Está diciendo Una vida nueva Pero para que tengas Una vida nueva Hay que convertirse Y para convertirse Hay que arrepentirse Amén Amén Aleluya Entonces están ligadas Hermano Imposible que exista Una sin la otra Mande la mano Para la hija La cuñada Ni siquiera Cada una aquí Y la otra por allá No Manjuntita Pegada Hermano Aleluya Gracias Señor Amén Entonces esta ley Cierto Esta palabra de Dios Es la que convierte La vida Amén Porque esta palabra Tiene el poder De los altos manos Tiene el poder Inigualable Que es capaz De hacerlo Sobrenatural Convertir la salva Convertir la vida Aleluya Y nos hemos gozado Por el matrimonio De nuestro hermano Y allí podemos ver A la plenitud Del convertimiento Amén De la vida De la restauración Como Dios Tiene este poder Para hacer esa droga Que vanoje Del hombre Imposible Amén Aleluya Entonces En el Señor Y ya me trataba Hacer algo parecido Y no le resulta Más bien el poder De Dios Que la palabra De Dios Y lo hace hermano Aleluya Santo Rey Por eso Debo considerar El poder Que hay en la palabra De Dios Aleluya Cuando usted va Y declara La palabra De Dios No está hablando Cualquier cosa Amén Porque el Padre Dice Yo no vengo Con palabra de Dios Vengo con el poder De los altos Aleluya Porque él sabía Que esto es poder De los altos Amén Y eso tiene que Cargar con nosotros Así nos predicamos Igual como esto Es poder De los altos Un poder Que quizás Nos lo dimensionamos Y hablamos Del poder de Dios Pero no lo hemos dimensionado Aleluya Pero yo le invito A mirar para el lado Hermano Y vea El poder de Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Pero la conversión Tiene dos partes La que sucede En nuestras vidas Cierto Que nos convertimos Amén Pero cuando nos convertimos Nos volvemos a Dios Y Dios empieza A tener una relación Con nosotros Y nos empieza a hablar Nos enseña Y nos dice Oye Ahora anda Entrégaselo al otro El otro necesita saber Necesita saber Que yo tengo poder Para convertir las vidas Aleluya Y allí está Nuestro mal llamamiento Hermano Amén Amén Yo le invito A ver su Biblia En Lucas En capítulo 1 Versículo 16 Vamos a leer Un poquito más La gente es Ya ¿Ya? De este se va a empezar A leer ¿Ya? Dice Pero el ángel Le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te darás a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Juan Hablando El pan Amén Amén Tendrá rostro Y alegría Y mucho Se hará de su nacimiento Porque será grande Delante de Dios No verá bien Y será lleno Del Espíritu Santo Aun desde el vientre De su madre Y en el 16 Dice Y hará que muchos De los hijos De Israel Se conviertan Al Señor Dios De ellos Amén Hay un llamamiento A este hombre ¿Cierto? Desde el vientre De su madre Lleno del Espíritu Para que él Haga Cumple una tarea Específica Que era convertir A muchos Al Dios de él Amén Pero como un hombre Puede convertir Decíamos que la palabra De Dios Es la que convierte El alma Amén Porque Juan el Bautista Anunció Predicó Declaró La palabra Y eso es lo que Provocaba el convertimiento Predicó Arrepentidos Y convertidos Arrepentidos Aleluya Aleluya ¿Cuál fue el ministerio Juan el Bautista Al Señor De predicar el Evangelio Anunciar la venida Del Señor Predicar el arrepentimiento Para que venga Salvación a sus vidas Y mucho Empezaron a arrepentirse Hermano Mucho empezaron a arrepentirse Y a volverse Al camino del Señor Aleluya Y ellos fueron guardados Para cuando el Señor Fue a la cruz Amén Se cumpliera eso También En su vida Aleluya Y nosotros En la iglesia Somos representativas De Juan el Bautista Amén También anunciamos Que Cristo viene Amén Como lo anunciaba él Y también declaramos Arrepentidos Arrepentidos Convertidos Porque al reino Los cielos se acercaron Aleluya Entonces una vez Que nosotros El Señor Viene a nuestras vidas Cierto Esta palabra De Dios Poderosa Que nos convierte No hace arrepentirnos Nos convence de pecado No hace arrepentirnos Y nos convertimos Amén No es para que ahora Ir de bonito Hoy Estoy bonito ahora Sino que es para ir Y anunciar esto a otro Amén Para que muchos Se conviertan Para que otros Se conviertan Hermano Aleluya Entonces recibimos Esta conversión Lo que recibimos De gracia Ahora de gracia Tenemos que dar Aleluya Seguir con el ciclo Con el Con el testamento Amén Aleluya Gracias Al Señor Porque Como le decía Al principio Aunque Aquí está escrito Y nos da luces Esta ley De el Señor Está escrita En los corazones Cada uno Tenemos un llamamiento Un día igual Pero toda la esencia Es lo mismo Es anunciar La verdad Del Señor Dar testimonio Del poder De Dios Amén De que convierte Armas De que restaura Vida Aleluya Amén Por eso En el Romano 7.6 Dice que ya no estamos En el régimen De la ley Ya no estamos Bajo el régimen De la letra Ya no estamos Bajo esa ley No es que estamos Regidos bajo la letra Sino que Hablan del régimen Nuevo Que es del Espíritu Amén Y el Espíritu Es el que nos lleva En este camino Amén El que nos hace Declarar las palabras Las verdades de Dios Para que la gente Se convierta Amén Amén Aleluya Gracias Señor Y ahora volvamos a leer Los primeros versículos Del Salmo 19 Amén Amén Porque ahí dice Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Un día Enite palabra A otro día Y una noche A otra noche De cara a sabiduría No hay lenguaje Ni palabra Ni subida a su voz Amén Amén Antes de hablar De que la ley Esta era tan perfecta Que convertía el alma Y todos los derivados De ella ¿Cierto? Estaba dando un ejemplo Con la creación de Dios Amén 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 Como hoy en los cielos Cuentan Cuentan Están hablando De declarar De hablar ¿Cierto? De anunciar Dice Y anuncia El firmamento Anuncia la obra De sus manos Manifiesta Demuestra El poder de Dios Amén Lo que un día Dios dijo Desde el cielo Dijo Hágase la luz Y la luz se hizo El día revolúo Y ahora podemos decir Mira Amén Es la luz En el poder de Dios Lo que Dios hizo Lo que Dios Estableció con su palabra Amén Que hasta el día de hoy Se cumple hermanos Amén Es inquebrantable Cuando Dios Lanza su palabra Es inquebrantable Permanece y permanece Por eso habla Y habla Y ejemplifica Con el sol Como el sol Sigue su ciclo No hay día Que ha faltado El sol Aleluya Las vidas Han pasado milenios Hermano Y sigue el ciclo Amén Lo que un día Salió del toro De Dios Se cumple Y dice Y un día Le declara Al otro día Una noche La otra noche En sí misma Está escrito En una parte Pero sí Amén En la palabra Desde que lanzó Dice Cierto Se va cumpliendo Amén No es necesario Que el señor Le diga al sol Todos los días Ahora adelante No sabe No Le dije un día Que hicieron la función Y desde allí La he hecho Siempre hermanos Aleluya Ha estado establecido Desde siempre Desde que Dios Lanzó su palabra Amén Ha seguido su curso Constante Y no ha estado Todos los días Diciéndole Amén 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 Salve Alumbra Aleluya Declara Lucia Amén Cuando el señor Viene a nuestra vida Aleluya Viene con todo Hermano Pero constantemente Hay que estar diciendo Vamos a predicar Vamos a predicar Anunciamos esto Amén Cuando ya está establecido La ley El mal 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 Aleluya 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 Gracias señor Bendito rey Bendito rey Aleluya Ese es nuestro llamamiento Hermano De predicar La balada De Dios Para que se convierta En la alma Amén Amén Aleluya No pasar de convención En convención Tratando De convencernos De hacer Que por gracia y misericordia Alcanzó su vida Cuando vea su vida Y vea que tiene Estar ahí En la puerta Estar delante del señor De la carne De Dios Recuerde que hubo Mucho antes Que obedecieron El mandamiento De Dios Que no se salva Hermano Considere ellos Considere ellos Que también pagaron Un precio Así Sigue de cuenta A todos nosotros Nos cuenta hermanos Que va a decir Que pagó el precio Por usted Y por mí No tan solo Cristo Puso Que le creyeron A él Siguieron el ciclo El ciclo Que dijo un día Al otro día Le dijo un día Al otro día Le dijo una noche A la otra noche Y así llegó Hasta usted hermanos Aleluya Y no se salva Que sea la presión De la carne De Dios Que convierte El alma Másico En que se convierte El alma Él fue el creador Nos lleva al cielo Vamos Cual cualquier cosa Lo que anunciamos Así es Gracias Señor Aleluya Santo Aleluya Ahora su nombre Y póngase Señor En Juan 12 48 Santo Dios Amido Señor Es necesario Que obedezcamos Nos decían Hermanos Atendamos La voluntad De Dios Lo que Dios Nos está declarando Santo Rey Una porque Es grandioso Una porque Es maravilloso Ver con nuestros Propios ojos La obra De Dios Como Dios Hace Aleluya Dice la palabra Cierto Que Lo que ojo No dio Lo que oído No dio Lo que no ha subido Al corazón De hombre Lo que Dios Quiere para los que Amas Hermano Aleluya Y nosotros del 20 Queremos ver Nos echan Chocolando Lo que Lo ha visto Cuando Tiene que mirar Para el lado Y vea Porque eso No lo veía No lo veía Cuando Dios No había subido A su corazón Estas cosas Que Dios No lo veía Hermanos Que son un misterio Para el mundo No lo entienden Aleluya Aquí Alguno De esas cosas Usted ya ha visto Lo que Ojo no vio Usted ya ha oído Lo que dijo No lo veía Que le subido Al corazón Lo que no había sido Antes Hermano Lo que Lo hicimos En cosas fantasiosas Cierto Real Está aquí Arredo Aleluya Pero eso es necesario Hermano Aprender Todo esto Ya lo mismo Hermano Obedecer a Dios Porque aquí dice Su palabra Hermano En el capítulo 12 En el capítulo 48 Leamos del 46 Primero Yo la luz He venido al mundo Para que todo Alguien que cree en mi No Permanezca en tiniebla Al que hoy mi voz No la guarda Yo no le juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino salvar al mundo Pero aquí dice El que me rechaza Y no recibe Mi palabra Tiene que le juzgue La palabra Que he hablado Ella le juzgará En el día Postero Aleluya Señor Estoy en la palabra Vengo del trono De Dios Aleluya Señor Para que se juzga Hermano Si no el día Romano Cuando va delante El Señor Aleluya Tendremos que decir Que le diremos a Dios Que juzga Le entregaremos Que algún momento Romano Si Señor No Yo declaré Esta palabra Dice Saber Que tú tenías Seguir Y predicar Al evangelio Anunciar La verdad Que la gente Se convierta Aleluya No lo hiciste Esta palabra Que va a tumbar A ver si queremos Escuchar palabras de Dios Y seguir escuchando Palabras de Dios Y no sabemos Que estamos Adiviendo más cargas Pero eso me dice Que si usted tiene El Espíritu Santo De Dios Toda palabra De Dios Se va a cumplir En su vida Porque el Espíritu Se nos interesa De justicia Él es la cortada De la presión Del tiempo de Dios Para que el tiempo De la verdad A un hombre Solo las cosas naturales Se mantienen Porque el libro De Dios Se muere Para que se cumplan A los amores Para que les glorifique Aleluya De los cielos De los cielos Cuentan La doble de Dios Que sabemos Que el Dios Convierte La salvación Que la palabra De Dios Convierte En Dios A la fuerza Aleluya Gracias Señor Gracias Aleluya 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 Empezaba Hermano Empezaba yo Esta mañana Aleluya Y nuestro pastor Hermanos Contaba Y decía Aleluya Que tengo que decirle Yo que haga usted No dar ejemplo A la profesora No tengo que venir Aquí con un lápiz Decirle Saque su padrón Saque su lápiz Amén Ahí decía En el versículo Cierto Que un día Amite palabra a otro Y decía No hay lenguaje No hay palabra No es necesario Hermano Usted sabe Lo que tiene que hacer Aleluya Si usted Se puede examinar Si usted piensa En sí mismo Amén Y se ve que en realidad No se ha convertido Del todo Aleluya Vuelva a arrepentirse Amén Usted tiene una nueva oportunidad De ver el poder de Dios Que restaula Que sana Aleluya Que lo va a llevar Delante del Padre Para que el Padre Lo acaricie Le haga saber Que aún Lo tiene en consideración Que no le ha desechado Amén Amén No pierda la oportunidad No pierda la oportunidad Hermano Aleluya Amén Gracias Señor Amén 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 Amén. 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 Amén.